les voy a contar lo que me han venido a decir yo ya les dije que yo siempre voy a compartir lo que ustedes me compartan a mí les voy a compartir lo que a mí me han venido a decir y yo creo porque ya fui a confirmar lo que dicen que todavía los hijos de judicita viven en sótano ustedes creen que eso es justo que esos niños después de haber estado en una casa que estaba muy bonita estén viviendo en un sótano no mi gente ese hombre como yo le he puesto que tiene la cabeza de camarón no le trabaja la cabeza no le trabaja yo vuelvo y le repito yo no he ido a ver los videos de ese hombre yo voy a compartir aquí lo que ustedes me vienen a decir yo solamente si he podido ir a ver que el hombre se brinca como que es rana un día graba en una cocina y otro día graba en otra cocina ustedes creen que eso es de gente alentada él se acuerdan las fotos que yo les compartí donde él parece que está viviendo en un apartamento alto dicen que eso es mentira mi gente les voy a compartir lo que me vinieron a decir dicen que arriba vive la mujer y abajo vive él o sea que eso es una casa o puede ser un edificio porque las ventanas parecen de edificio y la vista que tiene donde él estaba cocinando que yo le mostré a ustedes que yo estaba feliz porque los niños ya no vivían en el sótano parece que es edificio entonces la mujer vive arriba y él vive todavía en el sótano ustedes creen que Judith viviera estuviera con vida ella tuviera esos niños viviendo de esa manera jamás mi gente porque el sueño de Judith era su casa yo sé que Lili si 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 Judicita no se viera muerto todavía Lili le hubiera dado esa casa y yo sé que esa casa Judicita la tuviera una mansión transformada en una mansión transformada en algo que ella que ustedes que ustedes saben porque ustedes ustedes están en los videos que ella que ella que ella subió todavía ustedes saben muy bien cómo ella transformaba mi gente esos cuartos esa mujer transformaba los cuartos ella ponía las camitas de una forma ella ponía las camitas de otra forma ella transformaba esos cuartos le daba amplitud le daba vida a esos cuartos y eran pequeños tenía dos cuartos el apartamento en el Bronx uno era para ella y sus niñas y otro era para los niños varones este viejo tarado cabeza de camarón no pudo hacer lo mismo con los dos cuartos que tenía la casa o en la sala hubiera puesto unas cortinas no me hagan gritar porque no quiero gritar no es fácil analizar esa situación de esos niños yo soy madre y mi sobrino lo veo como mis hijos déjenme decirle que mi sobrino son como mis hijos adoptados que lo amo como mis hijos ya papá ya entonces lo que les estaba diciendo es que yo amo a mis sobrinos como mis hijos y viendo siguiendo con el tema que les traía desde el principio que Julito se me despertó y me tocó que venir a terminar acá este video Judicita hubiera tenido la oportunidad de de tener esa casa yo sé que ella lo hubiera transformado lo hubiera puesto bien bonito porque como les estaba diciendo ella tenía un cuarto para las niñas y uno para los niños varones ella de verdad este eso que anda sucediendo ahorita con los niños es algo que nadie se lo cree nadie puede creerse lo que se está sucediendo con esos niños porque todavía esos niños andan en un sótano imagínense Judic cuál era su sueño tener una casa y yo les dije allí que Lili yo sé que Lili ella si Judicita no se hubiera muerto todavía ella le hubiera dado esa casa siempre para que ella se la pagara por pagos Judicita tuviera esa casa linda pero el hombre este no él hizo caso a los que lo mal encabezaron a los que le vinieron a decir que la casa estaba muy cara a los que le vinieron a decir que esa casa estaba en un lugar desierto a los que le vinieron a decir que esa casa era un lugar de veteranos y la dejó botada ustedes creen que analizando como les estoy diciendo al principio la situación de esa de la vida que llevan esos niños no era la vida que Judicita quería para ellos ella no quería esa vida para los niños y se puso a subir videos hasta cuando iba a terapia a lo que le cambiaban a ella a lo que le hacían las quimio así de arrastra ella subía sus videos para que a sus niños les quedara todo para cuando ella falleciera y no le faltara nada pero ahora no el encargado de esos niños lo que hace es ponerse a dar lástima porque como no le gusta trabajar entonces lógico él tiene que ponerse a dar lástima para que la gente le dé dinero porque eso es lo que hace la gente a la gana la gente que no le gusta trabajar inventa ¿ves? así es que pues yo les digo yo de verdad todo lo que me vienen a comentar como me han dicho que ya no van a apoyar más ese canal que ya no lo van a ver más duele escuchar porque los niños son los 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 número uno víctima en este desorden que lleva Noti Rancho junto con Misael porque allí así es la historia ellos van aliados a destruir ese canal porque eso es ese es el el esa es la misión de Noti Rancho destruir ese canal porque ese canal él dijo que le pertenecía a él ¿por qué? lo va a decir en un futuro cuando usted bien borracho que sea enemigo de Misael lo va a decir y lo va a decir ¿por qué? es que según él esa es la herencia que a él también le dejó Judí ustedes no se vayan ustedes suscríbanse aquí conmigo que ustedes van a saber la verdad porque ya les confirmé los niños siguen viviendo en sótano los niños no se han mudado para ningún lado ya les contesté dicen que la mujer del hombre vive arriba y él vive en el sótano por eso es que ustedes ven que él graba en dos cocinas porque viven en el mismo edificio con la mujer pero él sigue viviendo en el sótano con esos niños así que pues nada para terminar este video ¿se acuerdan que yo les dije que yo tengo dos comedores ¿se acuerdan? bueno yo no les hablo porque yo les dije que yo no les hablo porque tengo de lo que tiene el camarón en la cabeza yo les hablo con pruebas miren le dije a Noti Rancho muéstrame tu carro yo tengo tres no me mostró ni uno y les dije a ustedes tengo dos comedores porque mi familia bueno sí somos es grande para mí es grande aunque seamos poquitos pero para mí somos bastantes y la verdad así vivo esta soy yo me gustan mis lujos porque trabajo como tiro mi cuero al agua le llamo yo porque me gusta vivir como reina y esto es todo lo que les voy a mostrar ya no les muestro más porque ya no hasta aquí vamos a dejar ya les mostré otro rinconcito más ya ustedes saben David me sacó la juguetera de mis sobrinos que es el poche el que se ha hecho allá para que ellos jueguen y me sacó el estudio de música de mi sobrino también eso es todo lo que les puedo mostrar hasta hoy no les voy a decir que no les voy a seguir mostrando sí posiblemente sí porque ustedes son una comunidad que se merecen conocer un poco más de mi vida así que los dejo con eso ustedes me van a entender porque es la verdad los niños de Yudit todavía están viviendo en el sótano que no les voy a seguir así que no les voy a seguir